El Ejecutivo, a través de la cartera de Obras Públicas, inició con la destrucción de 38 viviendas en la Comunidad Nuevo Israel, tras las afectaciones que dejó el paso de la tormenta a manda. Zona declarada como inhabitable por las diferentes autoridades. Como Ministerio de Obras Públicas, coordinado junto con el Ministerio de Vivienda, para iniciar con la demolición de las casas, las cuales ya han sido también entregadas a las familias de la Comunidad Nuevo Israel. En esta zona, nosotros como Ministerio de Obras Públicas, declaramos junto con la Comisión Nacional de Protección Civil, el sector más vulnerable como inhabitable. Eso implica que tenemos que hacer demoliciones de las viviendas y también obras de estabilización de taludes para poder reducir el riesgo. El titular de Obras Públicas afirma que con los trabajos se busca evitar nuevas afectaciones por inundaciones, deslaves causado tras el paso de diferentes tormentas. Además, buscan eludir que otras personas se trasladen a vivir a dicha comunidad. Y de igual manera, en cualquier evento natural que podríamos llegar a tener en nuestro país, podríamos volver a sufrir lo mismo y queremos evitar que sean nuevas familias las que se vengan a reasentar en esta zona y por eso vamos a iniciar con diferentes obras de protección y la demolición de todas esas casas que ya fueron también entregadas a las familias. El presidente Nayib Bukele giró la orden de entregar 252 viviendas a los afectados de la comunidad Nuevo Israel y Los Angelitos II en Nehapa, viviendas que según Romeo Herrera han sido entregadas. Esto es un informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos.